Para todos los rujeros ¿Cómo? Bailadores, ha llegado el momento De vestir de colores, con camiseta lejos De zapatitas con el, con llenando el salón Los rincones, donde reina el silencio Se llenan de canciones, y de luces todo el zaguán Dichosos cambiar y pirán, en la noche sin paz Todos pongan atención, la rutina va a empezar ¿Y quién se mueve mejor? Bailadores, vengan a gozar Bailadores, que ha llegado el momento de vestir de colores Bailadores, vengan a gozar Llaman, llaman Bailadores, ya van a pintar los sueros, respican bien los tambores Bailadores, vengan a gozar Los pachucos del solar Bailadores, con camiseta lejos, cambio y pilar, pilar Bailadores, vengan a gozar Bailadores, vengan a gozar Bailadores, vengan a gozar Bailadores, vengan a gozar Y tiene la clave Y tiene la clave De Chimalvaca Y tiene la clave ¡Sí, señor! Ramón que rompa los sueros Ramón que de libertad Ramón que rompa los sueros Amor tiene libertad ¡Vengan a gozar, señores! La rumba no es como ayer Si usted se quiere meter Tiene que moverse bien Con la mano en la cintura y con la clave en los pies Saca tu pareja y muevele Bailadores, bailadores, bailadores Mi rico mereco Bailadores Bailadores, bailadores, bailadores Ahora, dicen, bajar Bailadores Aerial